Muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a mi survival. Estaba aquí comprobando que no me falte nada para hacer lo que tengo que hacer ahora. Y sí, me falta una cosa. Me faltas tú. Vale, dos vagonetas. En realidad solo vamos a usar uno o dos repetidores, una o dos antorchas, un comparador. Ah, dos comparadores más bien. Un rail detector, railes propulsores y railes. Bueno, y las tolvas. Os comento, tengo aquí hecho un agujero en el suelo, que esto lleva hasta la zona de la sala de cofres. Pero no vamos a ir por ahí ahora. Sino que vamos a salir por aquí. He aplanado toda esta zona para hacer el mercado de aldeanos aquí. Que será una estructura así cerrada, no van a poder atacarles. Y aquí abajo está la sala de cofres. De momento es así pequeñita, eh. No la quiero hacer muy grande estas automáticas porque realmente, pues, tampoco me hace falta una sala de cofres grande. También he hecho ahí una banderita de estas con el símbolo de bojan. Una manzana de bloques me ha costado, madre mía. Y bueno, en principio solo va a haber para zanahoria, patata, caña de azúcar, flechas, enderpearls, barras de blaze. Vamos, todas estas cosas que consigo bastantes. En realidad estas tres piedras no, solamente, bueno. Todo esto aquí es picando, pero como saco muchísimo, pues se acabarán llenando. Y lo mismo, pues, con todo esto. Estos residuos de las diferentes trampas que irán todos a parar aquí. No quiero guardar aquí según qué cosas porque sería un lío. Y prefiero guardarlas arriba en casa que voy a ordenar bien los cofres. De hecho, por aquí, pues, hay restos. Cosas que he ido usando, cosas que han ido quedando ahí para usar en otro momento. Y la lanja de caña de azúcar, que como podéis ver ya la he cerrado. Esto a los que me seguís en Twitter ya lo habréis visto. Y le hice un nivel más de caña de azúcar. De momento, sandía y calabaza no voy a meterle. Lo estuve pensando y es que en verdad con una o dos calabazas sembradas y una o dos de sandía ya es suficiente. Bueno, ahora de momento, pues, se está almacenando todo aquí. Como podéis ver ya hay bastante. Y ya he ido haciendo algunos cambios. Y aquí abajo hay un agujero que lleva hasta donde va a ir a ir a las vías. Pero vamos a volver por la sala de cofres. Más que tirarnos por ahí. Eso lo usaremos para salir. Cuando coloquemos ahí todos los hoppers. Está venido rellenando por aquí de arena, de tierra. Igual no se nota mucho, no sé. Y se quiere ver que quede mejor que como estaba antes, la verdad. No sé si lo voy consiguiendo o sigue viéndose muy, muy artificial. Esto llega hasta por aquí, debajo de casa. Que aún no tengo que hacer más para allá. Si se quiere hacia este lado, daría con el beacon de debajo de casa. Está justo al otro lado de estos bloques. Así que hacia allá no podemos ir. Y bueno. Ahí haremos algo, eh. Tengo cosas pensadas. Y hará bajada desde casa, por supuesto. Y también va a ser... Voy a intentar que sea algo chulo. Algo diferente. Bueno, este es todo el sistema este de ordenamiento de cofres. No hay ninguna luz indicadora de que este cofre esté lleno. De que tenga algo. Porque esta luz no está conectada a este cofre. Pero los cofres que hay por cada luz de estas, sí que están conectadas estas luces. En verdad me daba igual que me indicaran si hay algo. Porque siempre va a haber algo. Aún no he empezado a trasladar las cosas, pero acabarán habiendo. Y bueno. Estas luces indicadoras es para saber si voy a rebosar. Y cuando esta se me encienda, andaré con cuidado. Si es que se enciende algún día. Y luego este cofre de aquí. Aquí va todo lo que no vaya en los demás cofres. Es muy importante que siempre hagáis un cofre de estos. Porque si no, las cosas que no van a ninguno de los cofres se quedarán atascadas en algún sitio. A ver, vamos a salir. Por aquí, sí. Es por aquí. Podría hacer este sistema tranquilamente con hoppers. Porque no hay mucha distancia. Esto lleva hasta la... La zona de caña de azúcar. Bueno, no hay mucha distancia. Ay, ay. Pero vamos, que se podría hacer tranquilamente con hoppers. Y ahí arriba es donde está el cofre. Aquí había hecho algunas pruebas para comprobar que todo funcionaba bien. Y afortunadamente he de decir que sí, funciona bien. Vale, vamos a preparar aquí esto. Que tenemos que hacer algunas cosas. Lo primero de todo... Algunas losas. A ver, ¿dónde está justo la parte de abajo? Es esta, ¿verdad? Sí, es esta, es esta. Que si no, a ver si vamos a construirlo todo para tener que volverlo a quitar. Vale. Como podéis ver, me he traído una valla. Y va a ser una parte fundamental de este... De lo que vamos a construir aquí. Vamos a bloques de hierro. Aquí en el centro un bloque de hierro. Con una valla encima. El porqué de una valla aquí... Lo vais a ver ahora mismo. A continuación de la valla ponemos una vía detectora de estas. Y una propulsora. Tal que así. Yo si coloco aquí un... Una vagoneta. Aquí irá una vagoneta con cofre. Y la empujo hacia allí. Como podéis ver, se mete un poco en este bloque. Pues cuando yo coloque un hopper aquí encima, este hopper rellenará la vagoneta. Es una buena forma de hacer esto. Y ahora vais a ver también cómo va a ser el sistema que la va a lanzar hacia allí. Como está encima de un rail activador, esta está encendida. Esta era el propulsor. Entonces claro, cuando mande hacia allí la vagoneta. La vagoneta se irá. Y me estoy fijando y voy a necesitar seguramente más antorchas. Pero por ir activando todo el camino. Pero bueno. Vamos al lío. Esto también lo vamos a quitar por ahora. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer que la vagoneta se mueva desde aquí hacia allí? Ahora lo veréis. Por eso necesito la segunda vagoneta. A ver. Losas. Esto se hace así, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a quitar este bloque de aquí. Vaya, este no es el sedoso. Ya que estoy usando el sedoso. Haríamos una, dos, tres, cuatro. Y gracias a la vía activadora esta, si nosotros ponemos un comparador saliendo, detectará si la vagoneta con cofre lleva algo dentro. Se le ponemos un poco de redstone saliendo y ahora si metiéramos esto, pues da señal. Esto solo lo hace si la vagoneta está encima de un raíz de estos activadores. Muy importante, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Y otra vez, cuanto más llena esté, más larga será la señal. Lo llevamos hasta aquí. Y aquí habrá una segunda vagoneta. Ponemos una vía propulsora ahí. Esta ya la podemos quitar. Una vía normal aquí. Y vaya, si lo he hecho al revés. Me acuerdo, me acuerdo de este problema. No. Bueno, da igual. No va a llegar muy lejos. Vale, así. Es importante que esto quede hacia arriba, ¿eh? A veces puede ser un poco complicado, pero se puede hacer. Colocamos esto aquí. Y tú, ven aquí. ¿Quién te ha dado permiso para irte? Hecho. Vamos a quitar esto. Así mismo. Así no se nos volverá a ir. Bueno, vagoneta con cofre y vagoneta normal. La vagoneta normal la ponemos aquí y la vagoneta con cofre la ponemos tal que ahí. Cuando llegue la señal allí, vamos a hacer la prueba así con una palanca. Esa vagoneta subirá. Muy bien. No ha dado suficiente potencia esto. Terrible fail. Sí, claro. A ver. Pero madre mía. A ver. Así no, ¿eh? Así no vamos a ningún sitio. Tú, ve para allí. Oh, Dios mío. Claro que sí. Bueno. Básicamente, habéis visto. Cuando esta vagoneta sube, empuja a la otra. Ahora no está subiendo porque esta vía no está pobreada. No está pobreada. Y lo mismo, pues le meto por abajo caña. Porque creo que cuando se encienda el comparador. Vale, vamos a meterle caña. Vamos a ver tú. Que te veo con ganas de fiesta. A ver. Metemos aquí abajo mismo una antorchica. Si dejaremos esta vía apoboreada y a otra cosa. Vale. Esto lo quitamos. Una vía por aquí y otra por allá. Esta, como siempre, la tenemos que quitar. Ahora está apoboreada. Perfecto. Ahora sí quedará el efecto como queremos. Colocaríamos esta aquí. Y esta empujará a la otra y esta saldrá corriendo. Ahora mismo no lo hace. Porque tengo puesto el bloque. Y esta parará porque no va a haber una palanca dándole caña. Sino que en cuanto esta se retire. La otra vagoneta. Este comparador dejará de dar señal hacia allí. Y esta quedará otra vez aquí en la zona inicial parada. Porque la mandará de vuelta esta corriente. Bueno, esta vía propulsora. ¿Veis? Vale. ¿Y cómo hacemos ahora que este cofre. Solo se mueva cuando esté lleno. Para que solo se mueva cuando esté lleno. Necesitamos un repetidor y la palanca. Porque si nosotros metemos así el repetidor y la palanca dándole caña. Esta señal solo estará. Cuando el cofre esté lleno. Tiene que estar lleno a tope, a full. Por eso ahora no podemos hacer la prueba. Pero en cuanto lo conecte. A ver cómo lo hacemos y lo veis. Porque como arriba hay muchísima caña de azúcar. Bajará y llenará el cofre bastante deprisa. Esto es por las propiedades de los comparadores. De que si le llega una señal fuerte desde este lado. Pues hasta que la señal que le entra es superior. Pues no hay corriente. O algo así. Son muy complicados. De hecho cuando las activamos así. Funcionan diferente. Pero no entraremos en eso. En eso merece el lío hoy. Vamos a quitar esto. Y estoy por poner aquí dos. Dos de estas. Vamos a dejar una entre medios. Yo con las vías estas propulsoras. Nunca sé muy bien cada cuánto ponerlas. Y más con los cambios que van haciendo en las vías. Claro. Es que más que hacer así. Mejor colocarlas en grupos de tres. Bueno. Esto al principio estaría hecho ya. El sistema es este. Solo falta poner los hoppers que bajen las cosas. Pero para hacer esto. Antes tenemos que hacer el método de descarga de la caña de azúcar. Si no esto no funciona. Tres y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete. Mejor siete. No sé. Ahora sabremos si llega. Porque la prueba de si llega no la ha hecho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otras tres. Otras siete. Otras tres. Y así hasta el final. ¡Uh! ¡Justo! Y incluso diría de poner alguna aquí. Que no me fío de las curvas. Y aquí va a estar el sistema que va a descargarlo y va a mandarlo por este camino. Aún no os he enseñado dónde está el cofre que mete todo al sistema. Pero os lo enseñaré ahora cuando terminemos. Todo esto es una línea, una tubería de hoppers. Se mete por aquí, se mete por ahí abajo. No, en verdad. Me da igual si esto cae en la tubería porque hay sitio para tierra. Va para allá. Luego vuelve. Aquí un poco de despilfarro de hoppers por cómo lo tengo hecho con el cofre este de los desperdicios en el centro. Pero bueno, como tenía hierro de sobra, pues no me importaba hacer un poco de despilfarro. A ver. Podemos llevarlo por aquí. Sí, tal que por aquí. ¿Dónde están los hoppers? No voy a hacer todavía la señal hasta allí. Sino que le vamos a cortar por aquí. Vale. Una de tierra por aquí. Y las vías. Como podéis ver, las vías pueden estar tranquilamente encima del hopper. Que no pasa nada. Y aquí encima, pues un bloque cualquiera. Uno de hierro. Aquí no hace falta que sea una vía... Bueno, de hecho, povereada sí. Povereada sí. Lo que no hace falta es que sea una vía de otro tipo. Una vía... De esas activadoras. Porque no vamos a hacer el sistema de esa manera. A ver, vamos a quitar de por aquí. Yo también. Tenía aquí un montón de espacio. ¿Por qué lo hago hacia allí? Ah, da igual. Del hopper vamos a hacer que salga un comparador. De comparador, pues un bloque aquí. Con una antorcha de redstone encima. Tal que hay. Y otros dos bloques por aquí. Polvete. Y un repeater. Como podéis ver, el repeater da potencia aquí. Pero solo la va a dar... Mientras aquí... No haya cosas. De forma que cuando esto se vacíe... Mandará de vuelta la vagoneta. Y volveremos a empezar. ¿Veis? Se acaba de vaciar. Y se enciende. Vamos a hacer la prueba. Vamos a mandar hacia allí la vagoneta. A ver, ¿dónde estáis? Antorchas. Que tengo que poner aquí un poco de potencia. Vamos a hacer la prueba. Así de paso veo si bastan las vías que he puesto. Yo espero que sí. Madre mía. Tiene que ser de noche. También decir que por este lado está la zona de la trampa de esqueletos. Así que también haré un transporte. Desde la trampa de esqueletos. Y desde las arañas venenosas. Aunque las arañas venenosas ahora no las uso apenas. Pues no está de más. Ahora vamos a mandar esto de vuelta. Aunque esté vacío. Vale, tira para allá. Madre mía. No, no. Y va a buena velocidad. No se va a olvidar por el camino, ¿no? Bueno, no que me la van a mandar de vuelta porque no le he metido nada. ¡Quieto! Madre mía. Va a costar tenerlo parado, ¿eh? ¡Quieto ahí! No me digas. A ver. Llévate esto. Vale, ahora en teoría se está vaciando. Sí, se está vaciando. Y en cuanto se vacíe esto, lo manda de vuelta. Aquí me estoy fijando y quizás deberíamos hacerlo uno más hacia allí. Para que haya dos vías propulsoras y no tener el riesgo de que aquí en esta curva se nos quedara. O bueno. También podemos hacer esto. Pero vamos, por cuestiones de seguridad. No cuesta nada mover esto una más hacia allí. Vamos a quitar esto. Porque sí, he hecho algunas pruebas, pero ha sido así de forma rápida colocando la vagoneta. Tampoco he hecho una cosa complicada. Vale, vamos a llevarlo hasta aquí. Así está. Ya la colocamos mirando hacia donde toca. No la hago directa porque no siempre voy a meter los bloques de piedra. Entonces, claro. No quiero que se me vayan por todo el sistema. Aunque... Epa. Esa está allí. Se me va la pinza. Vale, así. Aquí ya podemos poner los dos de tierra. Y sin ningún problema. Esto fuera. Vale. Repetidor y comparador. Como antes, volcamos el comparador así. Encima, la antorcha. Volvete. Y repetidor hacia allí. Vale. Perfecto. Ahora esto debería estar... Bueno, espérate. Y no. ¿Sabéis lo que me estoy fijando, verdad? No tengo muy claro que esto vaya a funcionar. Os cuento el por qué. Porque al poner dos, esto llegará con mucha más fuerza. Bueno, ya veremos. Técnicamente, tiene que detectar igualmente el comparador. Que hay ítems. Así que vamos a comprobarlo. De hecho, hay un hopper conectado al otro. Sí, sí. Tiene que funcionar. Vamos a mandarla de vuelta. Vale, tira. Y así también va a ser el mismo sistema que voy a usar para la trampa de esqueletos y la de arañas venenosas. Solo que en la de esqueletos... Me lo voy a mandar de vuelta. Que no le he metido nada. Tú, quieto. Oh, no me ha dado tiempo a metérselo. Quieto ahí. Vale, ya está. Venga, tira para allá. Ah, vale. Perfecto. Justo como quería. Mándalo de vuelta. Vale. Entonces esto ya estaría. Quitamos esto. Y conectamos a todo el sistema. Estos hopper van hacia allí, ¿eh? Y da igual que yo conecte otro que me meta al mismo sitio. Porque no va a interferir con la corriente ya existente. Vamos, lo que viene por aquí no va a meterse por aquí. Porque ya está puesta la dirección. Esto, tal de que esté iluminado. Pues me da igual como está aquí dentro. No creo que volvamos a entrar en bastante tiempo. O bueno, sí. Entraremos cuando haga los sistemas estos de traer cosas desde los otros sitios. Mi idea es también traerlo desde el Nether por este sistema. Haré otro portal. Y que esté ya directamente aquí abajo. Ligado con el Nether. Pero claro, eso ya tengo que mirar más cómo hacerlo. Porque traerlo desde el Nether ya no es tan complicado. No es tan fácil, quiero decir. No es tan complicado, ojalá. Vale, vamos a subir por aquí. Uy, esto me lo llevo. Que si no ya se queda aquí. Tengo que ver si es posible mantener cargados algún chunk del Nether o algo. Para automatizarlo un poco. Pues claro, como la naranja de Wither está un poco lejos. Pues no sé yo. Vale, todo esto mirándose hacia abajo. Ahí va. Ahora no puedo subirme. Perfecto. Vale, es porque como son así... Quédate, hundes un poco cuando te pones en el centro. Por eso no podía. Vale, ya puedo salirme de aquí y terminarlo. Vale, esto se va a empezar a vaciar ya mismo. Sí, se está empezando a vaciar. Perfecto. Vamos a volver allí. Madre mía. Por aquí mismo. Vamos a volver allí. Sí, va, casi. Ya luego os doy de comer. Y ahora estoy de experimentos. Yo creo que me da tiempo de sobra llegar hasta allí antes de que se llene. Pero de sobra. Para siguientes episodios voy a dejar el tema del mercado de aldeanos. Que supongo que iré haciendo también fuera de cámara. Porque en verdad no tiene mucho secreto. Es comerciar con ellos. Madre mía. ¿Os imagináis que alguien hacia allí me viene y me cargo un poco el sistema? ¡Corre! Que va. No debe llevar ni un stack metido, ¿no? Oh, pues sí. No va a tardar mucho, ¿no? Vale, vamos a quitar ya que estoy eso ahí. Y ya os digo, de entrada no voy a poner el sistema aquel de los baúles más grande. Voy a poner muchos más cofres. Si eso, los de la granja de guardianes, cuando la haga. Y como da mucha cosa. También he pensado en meter redstone. Pero por otro lado, redstone, glowstone, esto lo prefiero almacenar en otro sitio. Porque ahí no tendría mucho sentido. Ánimo, tú puedes. Bueno chicos, yo voy a hacer un corte aquí. Y así vuelvo justo antes de que termine de llenarse y vemos cómo va esto. Hasta ahora. Como podéis ver, ya le falta poco. Y estaba yo pensando. Está muy poco metido en ese bloque. Bueno, más bien mitad y mitad. Podría poner dos líneas de hopper y se llenaría el doble rápido. Pues es para pensarlo. Aunque bueno, realmente no necesito esa rapidez. Pero por si alguien dice si llena lento o algo. Pues que se pueden poner tranquilamente dos líneas de hopper. La otra que dé a este bloque de aquí y ya está. Las dos lo irán llenando. O debería ser así. A no ser que se diera con las hitboxes de las minecarts. Que la han cambiado un poco también. Creo que ahora son más pequeñas. Son más bajitas, vamos. Madre mía, no quiero rozar para nada esta. Porque antes la he rozado y me ha mandado la minecart esta hasta allí. Y he tenido que ir a buscarla para que no se vaciara. Vale, ya queda menos. Lo bueno es que he podido comprobar que sí. Efectivamente se para aquí. Cuando vuelve. Que no da ningún problema. Que pensaba que igual no tenía suficiente fuerza para quedarse aquí pegada. Pero sí, sí, sí. La tiene y de sobra. Pues la trampa de esqueletos. Está justo en la zona que ya han hecho. La zona de descarga. Pues siguiendo. Esta dirección. Si yo pico hacia allí. Directamente doy con las escaleras aquellas que tengo hasta la trampa. Así que no creo que sea complicado. El traer los huesos. Solo eso. Tengo que tener cuidado de no cargarme cosas por el camino. Y a ver luego como lo escondo todo. Lo único es el tema de los arcos. Que tendría que poner el filtro para que los arcos se queden allí. O se destruyan directamente o algo. Porque con las arañas en principio no hay problema. Llegarían algunos ojos. Pero hacer el filtro de los ojos es más fácil hacer ese que el de los arcos. Porque los arcos al fin y al cabo no se puede hacer el sistema este con los hoppers de que los arcos se queden en un sitio. O ahí va. Claro. Esto es de cuando se ha ido. Pues mira. Te echo una mano eh. Pa. Uh. Ya se va a ir eh. Ya en nada. Veréis que esta corriente se activa. No me dejes mal eh Minecraft. No me dejes mal. Que si en las pruebas lo hacía se agrada también. Pam. Y la manda. La otra se quedará otra vez en su posición original. Puesto que ya no hay la corriente de redstone que la haga de subir. Que le dé corriente a su vía. Vamos para allá. Que se habrá parado en la zona de descarga. Ahora están aquí en la zona de descarga. Y bueno. Esta vez se vacíe no la va a mandar de vuelta. Así que vamos a echarle una mano. Se va a saturar esto un poco de caña de azúcar. Pero bueno. No hay nada más que mandar en estos momentos. Bueno. Tengo algunas cosillas. Pero que no me urge meterlas. Están fuera en los cofres aquellos. Vamos a ayudarle. Madre mía. De una saturación. Vamos a saturar un poco más adelante. Porque si no. Vamos a ir. Vale. Vamos a dejar esos que se vayan vaciando. De la otra forma. No vaya a ser que justo se vaya. Mientras no estamos aquí pendientes. ¿Sabes lo que te digo? Ahora se apagará el comparador. Y se poderán las vías. Pero antes. Ha de vaciarse. ¿Ah? ¿What? ¿Me estás tomando el pelo? Ah, claro. Madre. Pues sí que se ha llenado. Claro. Porque como he llenado allí. Pues no tienen espacio para ir estas. Ya se vacía. Ahora. La manda de vuelta. Lo malo es eso que os digo. Que tiene que estar cargado el chung. Porque si no está cargado el chung. No tengo muy claro. Que hará la vagoneta. La verdad. En principio debería. Acabar llegando. Cuando tú lo vas a cargar. Pero. Ya sabéis. Madre mía. Ya se empieza a saturar esto. Ahí va. Se ha vaciado totalmente. No me lo creo. Claro. Se ha vaciado uno de los cofres. El otro aún debe detener las cosas. Puesto que no está conectado. Y es que la cosa es ahora quitar los cofres esos. Y bueno. Este sistema lo voy a tener que parar en algunos momentos. Soy consciente de ello. Porque si no se me va a llenar aquí la zona de la caña de azúcar. Y empezará a rellenar estos hoppers. Y a trastocar todo el sistema. A ver esto vamos a mandarlo también. Ahí va. Claro. Está lleno. Madre mía. Incómodo es caminar sobre los hoppers. Bueno. Esto ya se irá vaciando el solito. Ahora vamos a volvernos. Para arriba. Tengo que poner más beacons. Sobre todo de velocidad. Porque es una gozada. Vamos a dormir. Pero ya. Que hay muchos malos. En principio no son un problema. Porque voy con fuerza 2 aquí también. Pero no hay tormenta. Así que tampoco me interesa. Vamos a dejar aquí esto. Ya luego lo ordenaré. Ya os digo. Cosas como la redstone. Los pistones. Incluso el carbón. Estas cosas van a quedarse por aquí. El carbón es lo único que igual mandaría abajo. No sé. Depende. Lo tengo que pensar. Porque quieras que no. Se usa bastante el carbón. Para hacer las antorchas y esto. Eso. Ardez. Ardez. A ver. Proyectos para los próximos vídeos. El mercado de aldeanos. Que le tengo muchas ganas. La idea es no meter un aldeano cualquiera. Sino ir. Haciendo los intercambios en la granja mercado. Que de luego. Bueno. Va bien para criarlos y esto. Pero. Tiene sus deficiencias a la hora de comerciar con el que tú quieres. Pues depende de que él suba allí a comerciar contigo. Aún te he puesto aquel tan bueno. Que no he querido sacarlo. Que he comerciado abriendo agujeros en el cristal en algún momento. Y hay algunos bastante interesantes aquí dentro. Y bueno. La idea va a ser. Pues. Ir dejando salir solo que me interese. Y meterlo en una vagoneta. Y llevarlo hacia allí. Mete todo normal. Y luego. Pues la granja de guardianes. La granja de guardianes. Seguramente la empiece ya. Porque hay que vaciar mucho océano. Y ya estoy de camino a buscarme otro desierto. Porque si me pongo a usar uno de estos. Se va a quedar feísimo. Y no quiero destrozar. Mis desiertos. Ya me he llevado bastante arena. Como para encima ahora llevarme lo suficiente. Como para vaciar un montón de chunks de océano. Así que bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un poco light. Puesto que solamente hemos hecho el transporte este. Y así. Que no se me olvide. El sistema de cargado de la vagoneta. Es de un youtuber inglés. Que dejaré. Madre mía. Estás a tope. Estás a tope. Es de un youtuber inglés. Que dejaré su video y su canal en la descripción. Por si lo queréis ver de la fuente original. Y otro sistema. Bueno. Está basado en un montón de sistemas este. Y en verdad tampoco tiene mucho secreto. En cuanto se vacía esto. Se vuelve a activar la vía. Y lo manda de vuelta. Esto seguro que se hubiese ocurrido a cualquiera en un momento. Y bueno. El tema de la antorcha. Es porque la antorcha cuando llega una corriente desde el lado. Si fuese una corriente de redstone misma. También la apagaría. Y bueno. Como esto da corriente al bloque. El bloque apaga la antorcha. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.